A continuación vamos a observar cuáles son las dos principales variables que si las logramos comprender y entender de la manera correcta seguramente nos llevarán por el camino adecuado del éxito en las inversiones Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días publicamos aquí en el canal un video que se me hace muy instructivo en el cual analizábamos cuáles son las diferentes correlaciones que existen entre el crecimiento económico, la inflación, los tipos de interés y los mercados financieros Si no te has visto ese video te sugiero revisarlo, lo encontrarás aquí arriba en las etiquetas o aquí debajo en la descripción del video porque es muy interesante El video que veremos a continuación será una continuación de este video que les acabo de recomendar y ahora explicaremos cuáles son aquellas dos variables que todos deberíamos esforzarnos por comprender y entender con el objetivo principal de tomar mejores decisiones en bolsa y estas dos variables a las que hago referencia es primero la inflación y segundo las fluctuaciones o la volatilidad o los movimientos alcistas y bajistas a los que nos tendremos que enfrentar en los mercados financieros pero vamos a hablar primero de la inflación y para comenzar quiero que observemos con detalle la imagen que estoy mostrando ahora mismo en el cual se muestra de una parte el valor del dólar desde el año 1913 en relación a la oferta monetaria o en relación a la emisión de dinero en los Estados Unidos Estas dos variables son importantes por lo que lo que muestran es que el dólar ha estado perdiendo valor desde el año 2013 pero especialmente ha estado perdiendo valor primero desde la creación de la Reserva Federal en los Estados Unidos y después con la ocurrencia del crack de 1929 pero también aceleró la pérdida de valor cuando se desvinculó el dólar del patrón oro esto ocurrió durante la presidencia de Richard Nixon a mediados de los 70 pero también se puede observar en este gráfico como la emisión monetaria durante los últimos 40 años la emisión de dólares durante los últimos 40 años ha sido creciente y ha aumentado la velocidad aquí la asociación principal que quiero mostrar es como existe una íntima relación entre la emisión monetaria y la pérdida de valor de las monedas estos dos factores combinados nos conducen a la inflación y en este sentido ¿qué es la inflación? la inflación es sencillamente un aumento general de los precios en la economía o dicho de otra forma es la pérdida de poder adquisitivo del dinero por ejemplo tal como lo estamos mostrando en la presente imagen en la década de los 60 una taza de café en los Estados Unidos costaba 30 centavos de dólar pero esa misma taza de café en los Estados Unidos en el año 2021 cuesta 3 dólares es decir la misma taza de café cuesta 10 veces más esto es una subida significativa en el precio de esa taza de café pero ocurre con otros muchos productos y servicios en la economía sin embargo estamos hablando del dólar y estamos hablando de los Estados Unidos ni hablar si estuviésemos haciendo referencia a economías emergentes o a países que han tenido fenómenos inflacionarios muy importantes como lo fue la economía alemana después de la primera guerra mundial o como lo es la hiperinflación venezolana durante el socialismo del siglo XXI o como lo es la elevada inflación argentina del presente pero pongo como ejemplo el dólar porque es una moneda con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados por ejemplo en el caso de Venezuela la inflación acumulada desde el año 2002 es de básicamente el 6.400% lo que representa la destrucción total del valor de su moneda esto lo que quiere decir es que todo el que haya tenido durante este periodo de tiempo durante los últimos 20 años todo el que haya tenido sus ahorros sus pensiones o su capital denominado en bolívares venezolanos los ha visto hacerse polvo o servir prácticamente para nada estimados antes de continuar con este fantástico video quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de instagram que en el mundo de habla hispana encontrarás sobre temas relacionados con el trading o con las inversiones y no es la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la cuarentava es la mejor es la primera sencillamente por la gran cantidad de contenido de calidad y el valor que allí aportamos revísalo y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo instagram arroba invertir aprendiendo pero volvamos a los estados unidos para mentalizarnos acerca del hecho de que operamos o invertimos en entornos inflacionarios tal como se aprecia en la siguiente imagen si hubiésemos tenido 10 mil dólares a principios de la década de los 80 si estos 10 mil dólares los hubiésemos mantenido debajo del colchón esos 10 mil dólares equivaldrían al día de hoy a 3 mil 196 dólares si lo hubiésemos invertido en oro estos 10 mil dólares actualmente a los precios de cotización actual equivaldrían a 8 mil 726 dólares si hubiésemos invertido en propiedad inmobiliaria como una casa de departamentos o locales comerciales seguramente tendrían un valor aproximado de 14 mil 712 dólares 10 mil a principios de los 80 en propiedad inmobiliaria hoy en día valdrían 14 mil 712 dólares pero si hubiésemos invertido estos 10 mil dólares en un fondo indexado al índice Standard por 500 ahora mismo tendrían un valor de 79 mil 148 dólares lo que refleja esta imagen es que si sencillamente hubieses dejado tu dinero aparcado o guardado debajo del colchón o aparcado o guardado en una cuenta corriente o de ahorros en un banco esos 10 mil ahora mismo valdrían 3 mil dólares sencillamente porque el dólar ha perdido valor y ha perdido valor primero porque se han impreso muchísimos dólares pero de hecho la inflación se ha acelerado muchísimo producto de la política monetaria expansiva que se ha puesto en marcha después de la aparición del COVID y con el objetivo principal de evitar una crisis económica y una crisis en los mercados financieros solo por ponerles un ejemplo real durante los últimos 45 días han subido otros mil dólares el costo de transportar un contenedor de mercancías desde el puerto de Shanghai actualmente ese costo asciende a 14 mil 500 dólares antes de la crisis ocasionada por el COVID el costo de transportar este contenedor era de 2 mil lógicamente el transporte de mercancías su costo es un costo que al final termina repercutiendo en el precio de los productos que circulan en la economía si eso el transporte sube absolutamente todo lo demás y para seguir con el tema de la inflación y teniendo en cuenta que la inflación es un fenómeno monetario aquí lo que estamos viendo es como ha subido el M1 y la subida del M1 lo que nos refleja el M1 es la masa monetaria lo que nos refleja es como la impresión de dinero ha subido o ha acelerado durante los últimos meses observen que después de la crisis del 2008 la impresión de dinero aceleró hasta el año 2020 pero observen lo que ocurre a partir del año 2020 prácticamente la impresión de dinero nos muestra un movimiento alcista vertical y rápido que lo que indica es como la Reserva Federal ha impreso muchísimos dólares para rescatar a los mercados y para rescatar también a la economía entonces lo que tenemos que tener en cuenta los inversionistas es que nuestras inversiones deberían obtener un rendimiento superior a la inflación la inflación es un fenómeno monetario que erosiona nuestra capacidad de compra y la única forma de evitar la erosión del poder adquisitivo de nuestros ahorros de nuestro capital y de nuestro dinero es a través de la inversión por lo tanto nunca deberíamos valorar la productividad de nuestras inversiones por su rendimiento en sí mismo sino que lo deberíamos valorar en relación a cómo contrarresta el fenómeno inflacionario y en este sentido quiero comparar el rendimiento de distintos activos estimados antes de continuar con este fantástico video si tú tienes preferencia por la inversión en activos de gran calidad fundamental si además estás de acuerdo conmigo en que deberíamos comprarlo cuando cotiza a bajos precios y nos ofrece margen de seguridad si además de esto tienes preferencia por compañías de calidad que además remuneran a los accionistas con el pago de dividendos y si además tienes el capital y tienes el interés de construir una cartera de inversiones que no sólo te proteja de la inflación sino que te permita crecer el capital pero no tienes tiempo para realizar todos estos análisis que yo sugiero y que explico a través de el contenido de invertir aprendiendo seguramente te interesará nuestro servicio de asesoría en la construcción de carteras aquí debajo te dejo un link con los detalles revísalo porque seguramente será de todo tu interés lo que estamos viendo en esta imagen es el rendimiento de una parte entre el año 1800 y el año 2013 del índice estándar Ampurs 500 de otra parte los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos las letras del tesoro que son bonos pero con una duración de más corto plazo lo comparamos también con el oro que está de color amarillo y con el valor del dólar si ustedes observan el dólar ha estado perdiendo valor durante los últimos 100 años y de hecho un dólar del año 1802 en la época actual solamente vale 5 centavos de dólar un dólar ahora mismo tiene la capacidad de compra de 5 centavos de dólar por su parte un dólar invertido en el índice estándar Ampurs 500 en el año 1802 extrapolándolo hacia atrás ese dólar se ha convertido en 930 dólares un dólar se ha convertido en 930 dólares si hubiésemos invertido en bonos del estado ese mismo dólar ahora sería 1500 dólares en letras del tesoro ese dólar se hubiesen convertido en 278 dólares y si hubiésemos invertido en oro ese mismo dólar ahora mismo valdría 3,21 dólares lo que esto quiere decir es que comparando entre activos las acciones ganan por goleada cuando estamos hablando de lograr el objetivo de protegernos de la inflación esto es interesante porque de lo que todos deberíamos ser conscientes es que no hay nada tan inflacionario como las acciones pero vamos a utilizar este otro gráfico para continuar con este análisis tenemos abajo la inflación tenemos un poco más arriba el rendimiento de las letras del tesoro a continuación el rendimiento de los bonos a largo plazo y después el rendimiento de las acciones más grandes y bien arriba está el rendimiento de las acciones pequeñas esto es desde el año 1925 hasta más o menos el año 2005 pero es un gráfico que sigue siendo válido este gráfico también nos confirma que las acciones de compañías grandes o pequeñas nos siguen ofreciendo una buena protección frente a la inflación pero aquí quiero compartir con ustedes el siguiente análisis que es una comparación entre el rendimiento del índice Standard & Poor's 500 frente al rendimiento del propio índice Standard & Poor's 500 pero con la reinversión de dividendos observen que el gráfico que nos muestra la reinversión del dividendo que es el gráfico de color azul nos ofrece un rendimiento muy superior que si nos enfocamos únicamente en la valorización del capital producto del Standard & Poor's 500 el mensaje que yo quiero entregar con este gráfico es el siguiente cuando invertimos en acciones de dividendos pero sobre todo acciones de calidad si nosotros reinvertimos el dividendo en la compra de más acciones esto aumenta el rendimiento total y por lo tanto nos ofrece todavía una mayor protección frente a la inflación estimados antes de continuar solo sugerirles que si a ti te gustaría aprender invertir en valor que no es otra cosa que invertir en activos de la máxima calidad cuando cotizan a bajos precios entonces te iría de maravillas realizar nuestro seminario o nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor es un entrenamiento que es 100% online y es 100% video está basado únicamente en nuestra propia experiencia no explicamos teorías solamente las cosas que a nosotros nos han funcionado en términos de la construcción de capital en términos de reducir los riesgos y en términos de protegernos de la inflación si esto tiene sentido para ti aquí debajo te dejo un link con los detalles revísalo y si Dios quiere nos vemos en los entrenamientos ahora lo que estamos viendo es una comparación entre el crecimiento de los dividendos del índice estándar por 500 frente a la inflación esto desde el año de 1946 hasta el año 2016 este gráfico nos muestra que el crecimiento de los dividendos es superior a la inflación lógicamente estamos hablando de los Estados Unidos pero aquí entonces tenemos que ser conscientes de lo siguiente nosotros podemos invertir en una empresa de dos maneras que es lo que te estoy mostrando con el ejemplo ahora mismo de Amazon tú podrías invertir en Amazon a través de sus acciones que es renta variable o a través de los bonos de renta fija que emite Amazon para financiarse en los mercados de capitales aquí lo que de lo que nosotros debemos ser conscientes es de lo siguiente cuando invertimos en acciones estamos invirtiendo en algo que crece y nosotros somos propietarios de una parte del capital de esa compañía pero cuando invertimos en bonos de esa misma empresa cuando invertimos en títulos de renta fija lo primero estamos invirtiendo en algo que es fijo no es algo que nos ofrece crecimiento las empresas crecen si son de calidad crecen pero en este caso a pesar de que Amazon es una empresa de calidad el instrumento de inversión que estamos utilizando es fijo el rendimiento es fijo no es un rendimiento que crece esa es una claridad que todos debemos tener en cuenta sobre todo si como vimos anteriormente la renta fija no nos protege lo suficiente de la inflación la segunda cuestión que tenemos que enfrentar los inversionistas son las fluctuaciones en el mercado observen que lo que acabamos de ver es que el potencial de la renta variable es muy superior al potencial del rendimiento de otro tipo de activos como la renta fija o el oro pero la realidad es que este mayor potencial de rendimiento nos cobra un peaje en el corto plazo y ese peaje viene en la forma de fluctuaciones es decir el precio de las acciones no cotiza de manera lineal sino que cotiza con fluctuaciones o con volatilidades hacia arriba y hacia abajo nosotros como inversionistas en renta variable tenemos que comprender que las fluctuaciones están allí pero es que además ocurre una cosa bien interesante y es lo que intento mostrar en el siguiente gráfico si nosotros aprendemos a convivir con las fluctuaciones pero además si estamos invirtiendo en acciones de la máxima calidad si entendemos que cuando estas acciones de la máxima calidad fluctúan fuertemente hacia abajo y nosotros hemos hecho la tarea y hemos calculado el valor intrínseco que es esta línea de color azul que se observa en la siguiente imagen y nos enfrentamos a esta fluctuación hacia abajo esa diferencia entre el valor intrínseco y la fluctuación bajista la deberíamos entender como una oportunidad de inversión ¿por qué? porque estaríamos teniendo la oportunidad de invertir con lo que se conoce como margen de seguridad que no es otra cosa que comprar activos de la máxima calidad cuando cotiza a bajos precios a esto se le denomina invertir en valor el hecho es que tenemos que aprender a convivir con las fluctuaciones porque para llegar al largo plazo que es ese momento del tiempo cuando los activos expresan o despliegan su máximo potencial para poder transitar a largo plazo tenemos que transitar por las fluctuaciones del corto plazo en el largo plazo los mercados tienden a darle a los activos su verdadero valor fundamental pero en el corto plazo ocurrirán fluctuaciones y si esto lo sabemos utilizar pues evidentemente nos podremos beneficiar en el corto plazo las fluctuaciones las podemos observar como estos movimientos salsistas que son muy fuertes pero que son del máximo riesgo financiero pero también en el corto plazo observaremos estas fluctuaciones bajistas que ocurren cuando los mercados entran en pánico que es lo que estamos observando en el mercado y que nos muestra cuál es la psicología del mercado por supuesto que cuando estamos en fluctuaciones bajistas producto de pánico en los mercados estos son los momentos de máxima oportunidad financiera porque es cuando los precios se mueven muy por debajo del valor fundamental de los activos y cuando realizamos compras en este tipo de entornos no solamente nos estamos protegiendo de la inflación sino que estamos aumentando el potencial de rendimiento de nuestros activos y para finalizar volvemos al video anterior donde observamos la relación entre el crecimiento económico la inflación los tipos de interés y la renta variable en este momento la renta variable está en máximos los tipos de interés están en mínimos y la inflación está en máximos es muy probable que estemos cerca de una subida en los tipos de interés y en ese sentido probablemente estamos cerca también de muchísimas oportunidades y hablando de oportunidades quiero compartir con todos ustedes este análisis de un sector que creo que está ofreciendo oportunidades y es el sector de la cerveza este análisis es interno de Experian Capital Markets y en el comparamos a la Budweiser a Heineken y a Boston Beer Company así que acompáñenme la primera métrica de análisis que quiero que observemos es de el rendimiento de los activos del patrimonio y el rendimiento de las inversiones en este caso la Boston Beer Company es la que nos ofrece mejores métricas en términos de rendimiento y a continuación le sigue la Budweiser y queda en último lugar Heineken entonces por rendimiento gana Boston Beer Company y de segunda Budweiser a continuación veamos otras métricas que tienen que ver con el endeudamiento en el caso de la deuda también la Boston Beer Company nos ofrece los menores niveles de rendimiento en relación a su equity o a su capital en segundo lugar está Heineken y en último lugar está la Budweiser esto lo que quiere decir es que a primera vista la compañía con mayor relación de deuda es la compañía Budweiser y a continuación lo que quiero observar con ustedes son los márgenes bruto operativo y neto en este caso si que gana la partida la Budweiser está en segundo lugar la Boston Beer Company y en último lugar la compañía europea Heineken y ya para finalizar vamos a ver los ratios que son Price to Earnings el Price to Sales y como ves el Enterprise Value frente al Ebit y el Price frente al Free Cash Flow en prácticamente la totalidad de estos ratios nos ofrece la mejor valoración relativa la compañía Budweiser si me lo preguntan en relación a todas estas variables de análisis la que mejores oportunidades nos ofrece es la Budweiser si ustedes lo recuerdan en el video anterior en el cual analizamos la relación entre economía inflación tipos de interés y los mercados financieros al final analizamos las compañías cerveceras vayan a ese video porque en ese video realizamos el análisis gráfico en este video estamos haciendo la comparación fundamental lo que a mí me gustaría que ustedes compartieran con nosotros es desde el punto de vista de ustedes cuáles son las otras variables fundamentales que deberíamos tener en cuenta para analizar estas tres compañías cerveceras cuáles otras variables fundamentales desde el punto de vista de cada uno de ustedes deberíamos incluir en el análisis para mejorar la calidad de nuestras decisiones y cuando ustedes hacen la comparación desde el punto de vista de ustedes cuál es la que mejor oportunidad fundamental ofrece fundamental y después que me digan cuál es la que mejor oportunidad ofrece desde el punto de vista técnico y gráfico los estaré leyendo durante la primera hora de publicación de este video estaré leyendo los comentarios muy bien esto era todo lo que quería compartir con ustedes si este video te parece de valor por favor déjanos un gran pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.